Venga, vamos para allá, Davidito. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando? Dejaste sangrando mis heridas, no puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero, mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado, no me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio, tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. No, 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 no. Vamos, niña, conmigo. Dice así. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad, y es que hago el recuerdo, y es que llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación, para no desterrar la hora y para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré vagando errante por tu bien. Yo no podré dar todo de mí mientras te olvide a esa mujer. Y sigo a esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos, hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión. Vámonos, niña, dice. Y sigo a esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos, y sigo sin saber por qué razón sigue ya mi interior. Punto de inflexión y sigo a esclavo de sus besos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.